El mandatario calificó de impresionante la segunda línea y felicitó al expresidente Leónel Fernández por ser el pionero de la obra. Es una obra formidable que no tiene nada que envidiarle al metro de ningún país desarrollado del mundo. Incluso muchos extranjeros cuando vienen aquí están maravillados con este metro. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a dos personas. En primer lugar al presidente Fernández, que es el que tiene el mérito por la iniciativa de esta obra, que desafió las críticas que se hicieron en el país en su momento, y al ingeniero de Andino Peña. Dijo que tanto la línea 1 como la 2 deben ser un orgullo para todos los dominicanos. De su lado el director de la OPREP de Andino Peña aseguró que en la segunda línea del metro se pretende transportar el doble de pasajeros que en la primera y que el gobierno tiene en carpeta su ampliación. Él tiene en sus manos ahora mismo la decisión de optar por llevar la línea de metro hasta San Luis, llevarla a los alcarrizos o llevarla al calco histórico. ¿Cuánto conlleva eso? La proyección. La proyección del calco histórico son unos 300 millones de dólares. ¿Pero cuál es la disponibilidad del mandatario ante este proyecto? Él me pidió que esperara, él lo va a analizar. Y como ustedes sabrán, este año es un año difícil. El presidente Medina fungió de conductor durante un recorrido que inició en la estación Centro de los Héroes de la Primera Línea, donde previamente visitó el Museo de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y concluyó en la estación María Montés, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, con Avenida Luperón. Esta línea dispone de 14 paradas que recorren 13 kilómetros de distancia. Y en esta primera semana estará operando de forma gratuita. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.